Hola, hola, soy Pau y en este video les traigo el misterioso caso de Richard, un hombre que desapareció por 23 años y después lo encontraron vivo. Es un caso muy interesante, así que espero que les guste. Antes de empezar con el video, como siempre, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por todo el apoyo que me dan. Significa muchísimo su ayuda porque gracias a ustedes puedo hacer este tipo de contenido que me encanta hacer y ustedes disfrutan ver. Miembros del canal es una suscripción mensual con la cual tienes algunos beneficios, como contenido adicionales prácticamente. Finalmente, escoger el tema del video, ver los videos un día antes y los Illuminatis tienen mi Instagram privado y su nombre aparece al principio del video. Además de que ya hacemos reuniones semanales por Zoom, así que si te interesa, apreciaría mucho si te unieras. Para unirte, lo que tienes que hacer es darle click en donde dice unirme y escoger si quieres ser tranquilito o Illuminati. Tiene un costo mensual, así que si no puedes pagarlo o simplemente no quieres hacerlo, no hay ningún problema. Muchísimas gracias por ver los videos y ahora comencemos con este. Richard Hoagland nació en Indiana, Estados Unidos. Trabajaba en una empresa de seguros, se casó pero su primer matrimonio no funcionó, por lo cual se divorció. Tiempo después, se volvió a casar con una mujer llamada Linda Eisler en 1982. Tuvieron dos hijos, Matthew y Doug, quienes, cuando sucedió el caso, tenían 9 y 6 años. Linda describe a Richard como un hombre divertido, era energético y muy positivo. Parecían tener la familia perfecta. A Richard le iba muy bien en el trabajo, por lo cual tenía dinero. Tiene una casa bonita en una zona muy buena. Sus hijos iban a buenas escuelas, tenían buenos carros, salían de vacaciones seguido, iban a lugares exóticos, a playas hermosas. Prácticamente parecía que todo estaba bien. Linda era ama de casa, así que estaba en su hogar cuando Richard le llamó. Esto fue antes de que él saliera del trabajo. Le dijo a su esposa que se sentía muy mal, estaba muy enfermo y quería ir al hospital. Ella le dijo que no se moviera, que iba en camino a su trabajo para después llevarlo al hospital, ya que no quería que se fuera solo. Él dijo que no, que se sentía muy mal y quería ir inmediatamente, pero que no se preocupara que después la iba a llamar. Ella no se quedó tranquila con eso y le insistió, por favor déjame acompañarte, pero él dijo que no, que quería ir solo y colgó esta llamada. Richard no le dijo a Linda a cuál hospital iría, pero ella trató de tranquilizarse y pensó que todo saldrá bien, que el hospital se comunicaría con ella en cuanto él llegara al hospital. Así que se quedó esperando un tiempo, pero el hospital nunca llamó. Llamó a todos los hospitales del área, pero no había señales de Richard. Cuando aún no podía comunicarse con él, llamó a su trabajo para ver si ellos sabían algo, pero nadie sabía nada. Así que Linda se comunicó con la policía. Lo primero que pensaron era que Richard había abandonado a su familia, así que la policía fue directo a su casa para investigar. Pero no encontraron nada sospechoso, no había tomado dinero, no había tomado ropa, no había tomado su pasaporte. Así que parecía que simplemente se había desvanecido. Además de la policía, también lo estaban buscando sus amigos y familiares. Hicieron grupos y lo buscaron por la ciudad, cerca de su trabajo, cerca de su casa, a lugares a los que frecuentaba, pero nada. Había desaparecido. Pasaron días y su familia estaba angustiada porque Richard no aparecía. No me imagino el dolor de su familia, de sus hijos, al no saber en dónde está su papá o si va a regresar. Durante todo este tiempo no sabían nada de él, hasta que la policía encontró su camioneta en el estacionamiento del aeropuerto internacional de Indianápolis, por lo que pensaron que había huido. No había Richard Hoagland que tomó any flights de Indianápolis ese día o después. Esto afectó mucho a sus hijos. Matt, el hijo mayor, realmente tenía la esperanza de que su papá regresara a casa pronto, pero no sucedió. Y eso fue todo. La policía cerró el caso, no había mucha prensa cobriendo el caso, así que todos lo olvidaron y siguieron con sus vidas. Hasta el verano siguiente, cuando descubrieron algo. Matt y Doc recibieron cartas de feliz cumpleaños y dinero. Lo raro es que estas cartas eran de parte de su papá, Richard. Cada uno recibió 50 dólares, pero estaban muy confundidos porque hace mucho tiempo que no sabían nada de su papá. No sabían si estaba vivo o si iba a regresar, o si realmente él había escrito estas cartas. La carta para Doc decía Cuando los chicos reciben estas cartas, Linda decide ir inmediatamente con la policía a informarles lo que había sucedido. Aunque su plan no salió como ella lo había pensado, ya que ella se convirtió en la sospechosa. La policía creía que era raro que Richard les mandara cartas felicitando a sus hijos después de tanto tiempo. Por lo que pensaron que Linda tenía algo que ver y trataba de cubrirlo haciendo creer que Richard seguía vivo. Tenían dos teorías. La primera, ella le hizo algo y había planeado todo esto de que había desaparecido. Planearon de que la había llamado desde el trabajo. Puso ella la camioneta en el aeropuerto para que parecía que los había abandonado. Básicamente, ella planeó todo. Y la segunda, era que Richard tenía problemas con la mafia o con algún grupo. Por lo cual decidió alejarse para que no irieran a su familia. De cualquier manera, la policía pensaba que Linda sabía algo que no les estaba diciendo. La interrogaron varias veces. Aunque la policía estaba convencida de que Linda sabía algo, no había evidencia, por lo cual dejaron el caso sin resolver. La desaparición de Richard afectó mucho a su familia, pero no solo psicológicamente. Linda era ama de casa, no trabajaba. Richard era quien mantenía a los niños y a la familia, así que Linda se tuvo que poner a trabajar. Lo cual le fue muy difícil porque no encontraba trabajo ya que no tenía estudios o no ganaba lo suficiente para poder mantener a sus hijos. Con la desaparición de Richard, perdieron la casa, perdieron los autos, perdieron básicamente toda la vida a la cual estaban acostumbrados. Después de 10 años, aún no había información sobre Richard. Nadie sabía dónde estaba, no se había vuelto a comunicar con sus hijos, ni había pistas de lo que pudo haber sucedido, por lo que lo declararon como muerto. Eventualmente, la familia siguió con sus vidas. Tiempo después, Linda se volvió a casar, pero fue cuando los hijos ya estaban grandes. Matt creció bien a pesar de todo, pero Doug, el hijo menor, tuvo una infancia muy difícil y en general una vida. Eso que pasó con su papá le afectó en muchas áreas. Era un chico problemático y cuando estaba en la preparatoria, tuvo un accidente. Se fracturó la mano, por lo que le recetaron medicamentos para quitar el dolor. El medicamento era tan fuerte que provocó adicción en él y lamentablemente se volvió drogadicto. En el verano de 2016, Linda recibió una llamada del detective Anthony Cardio, del departamento de policías en Florida. ¿Quién le preguntó si conocía a un hombre llamado Richard Hoagland? Linda se confundió mucho por esta llamada. Hace varios años que ningún oficial se comunicaba con ella para hablar específicamente acerca de Richard. Pero ella dijo, sí, era mi esposo, aunque se murió varios años atrás. El detective le dijo bastante serio, no está muerto, está bastante vivo y lo tengo preso bajo mi cargo. Aquí fue donde se dieron cuenta que Richard estuvo viviendo todos estos años, 23 años, con la identidad de alguien más. En 1993, cuando Richard desapareció, dejó Indiana para irse a vivir a Florida. Cuando llegó a Florida, rentó una casa. Lo raro es que al poco tiempo de haber vivido en esta casa, llegó un correo para la persona que vivía ahí anteriormente. Era un certificado de defunción. De un hombre llamado Terry Simansky. Terry era un pescador quien murió en 1991 en un accidente cuando estaba en el mar. Richard robó este certificado y de alguna manera logró que le dieran un certificado de nacimiento de Terry. No sé si dijo que era algún familiar o no sé si dijo que él era Terry y por qué se lo dieron si... Me imagino que ahí en los datos, en la base de datos aparece que está muerto. No sé, el punto es que le dieron este certificado, el cual él usó para sacar otras identificaciones como licencia de conducir. Así que él ya era Terry. Richard comenzó una nueva vida bajo la identidad de Terry. En 1995, se volvió a casar con una mujer llamada Mary y tuvieron un hijo juntos. Mary dijo que a veces discutían cuando ella le preguntaba acerca de su vida o acerca de sus familiares, porque él se ponía un poco agresivo o evadía las preguntas. Fuera de esto, la vida de Richard parecía estar saliendo bastante bien. Tenía una nueva vida con su nueva identidad, nueva esposa, nuevo hijo. Compró una casa e incluso se convirtió en piloto. Su nueva vida parecía perfecta y nadie sospechaba nada. Hasta el 2016, gracias a la empresa Ancestry.com Es una empresa genealógica que tiene diversas funciones. Básicamente, y por lo poco que sea cerca de esta empresa, es que te mandan un kit que tiene un tubo de ensayo, donde escupes y después lo envías para que la empresa analice tu ADN. Con esto puedes saber tu etnicidad, de dónde vienes, a cuáles enfermedades eres propenso. También puedes crear un árbol genealógico para conectarte con tus parientes lejanos o saber de quién provienes. Era lo que estaba haciendo un miembro de la familia del Terry real. Él estaba viendo el historial de su familia y fue cuando se dio cuenta que Terry se había casado dos años después de su muerte. Obviamente, le informó al resto de su familia, los cuales se asustaron mucho y no sabían qué estaba pasando. Pero por alguna razón decidieron no ir a la policía después de tres años. En julio de 2016, la policía arrestó a Richard por robo de identidad. Al principio, él dijo que estaban equivocados y que él era el verdadero Terry. Incluso mostró su licencia para conducir. La policía obviamente ya sabía lo que sucedía y le dijeron como, No bitch, aquí está el certificado de defunción. Mary, su nueva esposa, no tenía ni idea de que él no era el verdadero Terry. Estaba muy confundida y al principio no podía creerlo. Imagínense casarse con alguien y llevar 20 años de matrimonio o más. Tener un hijo juntos. Haber vivido tantos años con esa persona para que al final te interese que ni siquiera sabía su verdadero nombre. Está muy raro porque hasta el momento todo parecía estar funcionando para Richard. Se salió con la suya por 23 años. Nadie sospechaba de él. Parecía tener, una vez más, una vida perfecta. Le iba bien en el trabajo, tanto que tenía varias propiedades, varias casas las cuales rentaba. Y solamente lo descubrieron porque uno de los familiares de Terry estaba haciendo un árbol genealógico. Wow, la verdad está muy increíble todo este caso. Cuando se divulgó la noticia, cuando se hizo público el caso, todas las personas querían saber el por qué lo hizo. ¿Por qué abandonó a su familia? ¿Cuál era el motivo tan bueno que lo hizo robar una nueva identidad? Pero al momento que Terry, digo Richard, dijo la verdad, no fue un buen motivo. Simplemente dijo que ya no quería estar con su familia y decidió abandonarlos. Y en vez de tener un divorcio, en vez de divorciarse y simplemente hablar con su familia y contarles lo que estaba sucediendo y que ya no quería seguir en esta familia o matrimonio, decidió cambiarse el nombre, robarse la identidad de otra persona, mudarse de estado y parecer que había muerto, abandonar a su familia y simplemente desvanecer. Ok, ¿suena razonable? La verdad es que está muy egoísta lo que hizo. No solamente lastimó a su familia económicamente, sino también psicológicamente. ¿Se imaginan el daño que le provocó a esta familia, a sus hijos, el crecer sin un padre, todos los problemas que tuvieron, en especial su hijo menor, todo porque él quiso desaparecer o alejarse un poco? Está súper feo eso. En febrero de 2007, se declaró culpable por robo de identidad. Lo sentenciaron con dos años en prisión, pero salió en abril de 2018. ¿Recuerdan que su hijo menor era adicto? Pues cuando Richard fue arrestado, Doug estaba en la prisión. Fue sentenciado con ocho años por posesión de drogas. Él se enteró estando dentro de la prisión, porque vio a su papá en las noticias. Apareció su foto y estaban contando la historia de un hombre que se robó la identidad, de un hombre difunto, y abandonó a su familia. Esto le afectó mucho a Doug. No me imagino lo feo que debió haber sentido al enterarse de eso. Después de enterarse del motivo, decidió escribirle una carta a Richard y dice esto. Por mucho tiempo me pregunté qué estaba mal conmigo, qué hizo que me abandonaras. Estoy seguro que todos se preguntaban el por qué. ¿Qué era tan malo como para que desaparecieras? A muy corta edad, perdí a alguien que creía que me amaba. Tenía una baja autoestima, lo cual le afectó mucho a mi adicción. Usaba las drogas para sentirme mejor conmigo mismo. Es muy triste que un niño se culpe a sí mismo porque su padre lo abandonó cuando realmente el único culpable es su papá. Linda estaba furiosa cuando descubrió esto. Imagínate creer que tu esposo está muerto cuando en realidad está en Florida con su nueva familia y mucho dinero mientras que tú estás batallando para conseguir trabajo, para alimentar a tus hijos y pierdes todo lo que tienes. Aún peor, estaban culpando a Linda por su muerte. Imagínense si realmente lo hubieran metido a la cárcel y todo este tiempo él estuvo libre. Linda estaba enojada con él y con mucha razón. Decidió demandarlo por abandono y pensión alimentaria. En junio del 2018, el juez declaró que Richard le debía a Linda y a sus hijos 1.8 millones de dólares. Aunque Richard no está en buena posición económica, ya que estaba pasando por un divorcio con Mary, perdió todas las propiedades que tenía porque estaban a nombre de Terry, no de él. Por lo que básicamente perdió todo y no puede pagar este dinero. Y esa es toda la información acerca de este video. Como mencioné, es un caso muy interesante. Me sorprendió muchísimo al momento de estarlo investigando, así que realmente espero que les haya gustado. En la parte de los comentarios, por favor, déjenme su opinión porque me encanta leerlo. Si te gusta el video, por favor, dale like. Si no has suscrito, debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. Si me quieres seguir en mis redes sociales, aquí está apareciendo mi Twitter mediocre en el cual no publico nada interesante, pero si me quieres ir a seguir, eres bienvenido a hacerlo. Y también en mi Instagram donde definitivamente me tendrías que seguir porque subo fotos bonitas y estoy un poquito más activa en mis historias. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.